La Municipalidad de Puerto Montt está trabajando en el diseño de una posta y centro de salud para la isla Tenglo. Esto ha sido una de las necesidades más sentidas en la comunidad de este sector. El anuncio lo hizo el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, quien señaló que hará los estudios necesarios para poder concretar este centro de salud para la isla Tenglo. La idea de este municipio es la construcción de un centro con técnico paramédico en primera instancia para la asistencia de los vecinos desde las 8 de la mañana a las 17 horas, el cual también contará con un servicio de farmacia, distribución de leche, curaciones y diversos procedimientos. Además, a mediano plazo se quiere realizar un levantamiento de diagnóstico epidemiológico, el cual nos podrá entregar el diagnóstico completo de las necesidades de la población. De esta manera podremos saber qué tipo de profesionales son los que se requieren y comenzar de forma progresiva la entrega de horas de diversos especialistas. La autoridad indicó que primero harán un levantamiento de información en el sector y que en principio la construcción sería como palafito en un terreno municipal y que tendría un costo aproximado de 280 millones de pesos. El costo preinversional estimado son de 4 millones, perdón, 4 millones de pesos, sí, efectivamente, y el diseño de arquitectura y especialidades son de 16 millones, estimado. La infraestructura del recinto, un box multipropósito, un box ginecológico, un box de procedimientos, some y archivo, botiquín, sala de educación, sala de espera, bodega, cosa que los gastos de la construcción en total bruto aproximadamente estamos hablando de 281 millones 958 mil 905 pesos. En la isla Tenglo viven actualmente 1.563 personas según el último censo. El director de salud municipal, Rodrigo Alarcón, indicó que por ahora habrá un paramédico en el sector que hará una encuesta de salud a los vecinos de Isla Tenglo. El técnico paramédico tiene que ir a cada una de las casas, a cada una de las familias y evaluar cuántos hipertensos hay, cuántas embarazadas hay, cuántas personas tenemos ya definidas que tienen algún tipo de problema de salud determinado que requieran un cierto tipo de atención. Y con eso se va diseñando. Es posible que ya con la autorización sanitaria nosotros podamos inicialmente estar ahí con profesionales. Pero al igual como lo hemos hecho en otros centros de salud, Puerta Sur, es un modelo muy similar, ¿cierto? Partimos con un técnico, un par de profesionales que estaban un par de horas y en la medida que fuimos identificando claramente cuáles eran los requerimientos de la comunidad, fuimos ofreciendo una solución que fuera equilibrada. El Edil agregó además que están realizando un plan de desarrollo turístico para este lugar para potenciar la actividad económica entre los habitantes de la isla Tenglo.